Yo te voy a mostrar las cosas que ha hecho Álvaro Uribe en Venezuela para tratar de derrocar la revolución y te voy a hablar de un personaje que salió ayer en los medios, Carlos Escobar Es un hacker, es conocido, para que los televidentes entran un poco se dio una denuncia de un caso de espionaje en Colombia un hacker vinculado precisamente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga que es el candidato de Álvaro Uribe Vélez estaba chuzando, como se dice vulgarmente las comunicaciones relacionadas con el proceso de paz y estaba vendiendo esa información pero no era solo un hacker, eran dos, ¿verdad? el segundo hacker, el primero era Andrés Sepúlveda y el segundo, el señor Carlos Escobar usted dice que tiene algo interesante sobre Carlos Escobar Te voy a robar un minuto más de lo normal para leerte un informe de inteligencia esto es todo sobre ese señor, sobre el caso de Carlos Escobar porque es interesante la vinculación Carlos Escobar, Álvaro Uribe y Fran Telo que es un narcotraficante que fue deportado de Venezuela en el año 2010 hay una sociedad estrecha, narcotráfico Álvaro Uribe para hacer daño a Venezuela eso fue detectado aquí en el año 2010 y te voy a leer un poquito de esto Carlos Escobar, PH de Ingeniería Electrónica con amplia experiencia en el área de las telecomunicaciones mantiene contacto con altos funcionarios del ejército colombiano específicamente con el director del B2, Inteligencia Militar Víctor López para el momento por sus propios comentarios manifiestas que fueron compañeros de estudio la información obtenida por este servicio este es cuando iniciamos un proceso de inteligencia sobre ese señor relaciona al ciudadano Carlos Escobar con presuntas escuchas telefónicas que pudieran estar aconteciendo mediante el despliegue de 3.000 teléfonos celulares BlackBerry a nivel nacional y que estarían colocados en organismos y entes estadales entre ellos PDVSA él logró penetrar PDVSA y entregar teléfonos en PDVSA afortunadamente cuando el SEBIN detecta eso se neutraliza esos teléfonos los estaba dando de qué manera, gratuita o común? él hacía demostraciones y entonces entregaba redes de teléfonos para hacer demostraciones pero esos teléfonos todos traían un software que hacían de ese teléfono un espejo entonces todo lo que se hablara en esa red ellos tenían la información directamente entonces si a PDVSA le regalaban 100 teléfonos los 100 que hablaran por ahí toda esa información la obtenía Álvaro Uribe Vélez por vía de este señor Carlos Escobar o sea, podemos hablar de las chuchadas el espionaje al proceso de paz y ahora claro, el espionaje a la parte petrolera venezolana a PDVSA esto lo hizo Álvaro Uribe Vélez manteniendo un control absoluto de algunos funcionarios del ejecutivo con la finalidad de cuál era la finalidad del fin que él traía a su operación nosotros lo allanamos y se fue del país crear una plataforma estratégica a corto plazo sobre presuntos hechos de corrupción a nivel gubernamental y demostrar a través de la inducción mediática dudas sobre la transparencia de altos funcionarios del gobierno venezolano a través de la chuzada de sus teléfonos con la promoción de los servicios de la empresa GSM Seguro que era la empresa que él tenía en Venezuela el ciudadano Carlos Escobar financiado por el narcotraficante de nacionalidad colombiana Frank Telo Candela conocido como el patrón quien fue deportado a los Estados Unidos en fecha 13 de julio del 2010 ha implementado una maquinaria publicitaria en lugares exclusivos de la capital ofreciendo las bondades del sistema de seguro de telefonía celular un software que opera con la misma similitud a los procedimientos utilizados por el DAS de Colombia en esa época existía el DAS para las escuchas de las conversaciones siendo este procedimiento denominado... entonces aquí va explicando todo como inclusive instaló sistemas de redes de telecomunicaciones inalámbricas de wifi o wifi como lo llaman en Vargas y con eso trató de rodear inclusive y ofrecerlo gratuitamente en sectores cercanos donde estaba el avión del presidente por eso él hablaba de que él chuceaba al presidente no sé si eso fue cierto o falso no lo pudimos probar pero sí lo intentó entonces... bueno y aquí hay otra cantidad de información sobre este caballero y todos los avances que hizo aquí pero ¿qué es lo que demuestro yo con esto? que este señor ligado a Álvaro Uribe Vélez ya él mismo a Vélez lo dijo Álvaro Uribe aquí tengo yo inclusive una foto si la puedes ponchar aquí en la cámara ¿cuál es la cámara aquella que te da? nosotros tenemos una foto que tuvimos por internet ahí está Carlos Escobar con Álvaro Uribe que ciertamente hay una relación pero lo grave de esto es la relación con el narcotráfico ¿y qué pasó con este... ellos eran socios Carlos Escobar era socio en la empresa GSM con... Frantello 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 fue capturado en los allanamientos y él fue deportado fue sacado del país porque estaba solicitado código rojo por ser un alto narcotraficante colombiano y este logró evadirse a Colombia a este señor nosotros le hicimos seguimiento en varias partes y pudimos determinar que trabajaba directamente para Álvaro Uribe y era protegido por el B2 colombiano ¿qué hacer entonces con esta información? esta información la conoce Colombia la conoce el gobierno de Juan Manuel Santos porque usted me está hablando aquí del DAS ese momento de pronto era cuando todavía Jorge Noguera de pronto era el director del DAS que bueno ya todos sabemos quién era Jorge Noguera y dónde terminó en este momento está en la cárcel ¿qué hacer con toda esa información? ¿se la van a pasar ustedes a la fiscalía colombiana? ¿qué van a hacer? ¿o van a abrir aquí algún proceso? esperemos que ella la pida si la piden se la damos hay procedimientos para eso pero nosotros la tenemos a la orden yo creo que a esta señora hay que ya demostrar y desnudarlo ante los colombianos de que es un señor de peligro esta presencia de este señor que estaba haciendo espionaje en Venezuela ¿tendría algo que ver con esos grupos militares que envió el presidente Álvaro Uribe y que se han denunciado para capturar a personas vinculadas con la FARC o gente de las FARC que supuestamente se encontraba en Venezuela? seguramente, seguramente deben tener relación porque él tenía un alto nivel de formación tecnológica y por esas redes que él estaba distribuyendo inclusive regalaba los teléfonos como un servicio de su empresa para supuesta telefonía segura por esas redes podía tener información que era valiosa para Álvaro Uribe para atacar a Venezuela bueno ya que estamos hablando de ese tema obviamente Álvaro Uribe siempre se relaciona mucho con el tema del paramilitarismo inicialmente hablábamos un poco de qué tanto había penetrado ese paramilitarismo y esos desmovilizados ¿cuántos desmovilizados han capturado ustedes? ¿qué les han dicho esos desmovilizados o esos pertenecientes a los grupos nuevos que se llaman paramilitares y que ahora se esconden bajo ese lema de Macri? mira, no tengo aquí el número de cuántos se han capturado pero son bastantes que se han denominado rastrojos que se han denominado urabeños que se han denominado los paisas distintas organizaciones que se hacen ver como paramilitares y se dedican al narcotráfico también y otras BACRIN que llaman el término que se usa mucho en Colombia de bandas criminales pero son muchos los que hemos nosotros capturado sobre todo en el eje fronterizo entre Venezuela y Colombia que se dedican a la extorsión al sicariato al narcotráfico estamos en este momento listos para activar la próxima semana ya de mano del presidente Nicolás Maduro una brigada especial para ese tema una brigada se va a llamar la BGB una brigada para la lucha contra los grupos generadores de violencia ¿cuál va a ser el papel de esa brigada? ¿dónde se va a desplegar esa brigada? su trabajo fundamentalmente va a ser hacia las fronteras y algunas ciudades principales donde hemos detectado presencia de personas no identificadas en nuestro territorio no conocidas y que pudiesen tener relaciones con estos grupos generadores de violencia esa brigada va a tener una unidad importante de inteligencia una unidad de investigación criminal y una unidad de asalto para cuando tenga que hacerse las capturas o los allanamientos correspondientes ¿más o menos cuántos hombres se emplearán en esa brigada? 150 hombres es suficiente 150 bueno